Hola, yo soy Aida y esto es mi primer cochecito. Como vuestros deseos son órdenes y el otro día nos pedisteis información sobre tronas, aquí va el vídeo. En primer lugar tenemos la trona Mila de Janel y en segundo lugar tenemos la trona Papar de Carbebe. Hemos elegido estas dos tronas porque son por excelencia las más completas. Ahora a continuación os enseñaremos otras un poquito menos completas pero que quizás en un momento dado o según vuestra vida os sean más cómodas. Bueno, aquí como podéis ver doble bandeja, ideal para cuando el bebé termina de comer y hay que limpiar y bandeja extraíble. Esta trona destaca mucho por el amplio y cómodo asiento que tiene. Como podéis ver lleva dos colchitas, una para cuando el bebé es más pequeño y necesita estar más recogidito y otra para después. La acerco para que vaya así un poquito el tejido. Como veis tiene varias ranuritas a diferente altura donde podréis colocar el cinturón, el arnés, según el bebé vaya creciendo más arriba o más abajo. En el respaldo tiene varias posiciones y en el reposapiés también, dando lugar a tener una maquita en un momento dado. Además, la trona Jani no sólo cuenta con varias posiciones de altura, sino que cuenta con hasta siete posiciones de altura diferentes. Fijaros, aquí tenéis una maquita y una trona. Voy a ponerla a la misma altura para que la podáis ver mejor. La trona Papar de Carbebe es muy similar. También tiene doble bandeja y bandeja extraíble. En cambio, su asiento no es de algodón, es de polipiel. Aunque también hay que decir que la polipiel es un tejido muy agradecido, ya que le pasa una toallita y se limpia en un momento. También tiene varias ranuritas para adaptar el cinturón según la altura y doble colcha, totalmente desenfundable. Varias alturas en el respaldo, fijaros. Y también varias alturas en el reposapiés, ¿vale? No sé si se ve, voy a bajarlo. En el reposapiés tiene algo diferente a los demás. Y es que tiene también una barra donde se puede anclar al reposapiés para que el bebé apoye los piecitos a diferente altura, ¿vale? También tiene varias posiciones. Y también cuenta con un bolsillo trasero y una cesta XXL para meter cositas. Otra cosa también muy importante, que no sé si se aprecia en el vídeo, pero si la he hecho para acá, seguramente sí, es que ambas tienen ruedecitas para tener un mejor desplazamiento, ¿vale? Si, por ejemplo, esta trona os parece demasiado grande por el tamaño de vuestra cocina y ya tenéis una maquita y os quedé algo más simple, también tenemos esta trona de MS que, por ejemplo, para ese tipo de familia o para la casa de los abuelos, que el niño está allí día sí, día también, tenemos esta que es más pequeñita y más compacta, igualmente con su doble bandeja y bandeja extraíble para poder sacar al bebé. Y también con un arnés que se regula y puede adaptarse perfectamente a los cuerpos del bebé, ya sea un poquito más pequeño o un poquito más grande. Este tejido también es de polipiar, como la de car, bebé, como la papar, que también, como hemos dicho antes, es muy agradecido, por lo que con una toallita ya estaría limpio. Y, por ejemplo, si tiene un tipo de vida más cosmopolita, más aventurera y estáis de un lado para otro sin parar, también os podríamos recomendar, aunque es complementaria, no sustituible, yo diría, es la trona portátil. Que, como veis, en un pequeño bloque, esto se cierra y tenéis una trona para llevar a cualquier lado. Además, tiene su agarre para ponerlo debajo de la silla y su seguro, con lo que es totalmente segura y no se va a caer ni nada por el estilo. Y también sería otra opción para familias que son viajeros. Aquí tenemos un poco todos los modelos de tronas, pero tengo que decir que de todas estas, de todos estos modelos, hay más colores y más estampados diferentes y, además, si os pasáis por tienda, pues, como ya sabéis, los que nos conocéis, tenemos una gran exposición, con lo que, si os interesa alguna, os animamos a preguntar o a venir. ¡Un saludo!